Al final de la avenida Carlos Díaz, frente al edificio de la ex estación, lo que hasta hace pocos meses era un sitio abandonado y foco de inseguridad, hoy se está transformando en una hermosa plaza con áreas verdes, luminarias coloniales y paseo peatonal. Este radical cambio se produce gracias a las obras de mejoramiento del entorno que la Municipalidad de los Andes está realizando en ese sector. El proyecto está asociado a la nueva multisede de la Unión Comunal de Junta de Vecinos de los Andes, edificación que el municipio ha levantado en ese mismo sector y que está próxima a ser inaugurada. Al lugar llegó el alcalde Mauricio Navarro, quien destacó lo avanzado de las obras. A través de este proyecto lo que se busca es recuperar un espacio público que se encontraba deteriorado, pero además también generar un mayor nivel de seguridad para nuestros vecinos y vecinas. En este proyecto, cuyo costo es de aproximadamente 27 millones de pesos, que se suma a los más de 50 millones de pesos que costó el proceso de construir esta sede de la Unión Comunal de Junta de Vecinos, implica un mejoramiento completo de este sector. El área verde, el instalar luminarias tipo colonial, antivandálica, el generar estos paseos peatonales, juegos para los niños en el área que corresponde, en definitiva es un proyecto que sin duda viene a mejorar el entorno. La inversión total del lugar se eleva a 78 millones de pesos provenientes del gobierno regional. Seguidamente, el jefe comunal subrayó que estas obras también están asociadas a los trabajos de restauración del edificio de la exestación de ferrocarriles, iniciativa que está llevando adelante una corporación cultural privada con el apoyo de la Municipalidad de los Andes. Por su parte, la directora de la Secretaría Comunal de Planificación, Carmen Gloria Godoy, recordó que ya se iniciaron las faenas para el mejoramiento del alumbrado en el bandejón central de la Avenida Argentina, entre Santa Teresa e Independencia, otro proyecto municipal que también está orientado a la recuperación de espacios públicos y a mejorar las condiciones de seguridad en la comuna. Nosotros queremos que estos espacios sigan tomando forma para que nuestra comuna tenga esa idea, y es por eso que lo que hoy hemos conformado, donde se proyectan ciclovías, se proyectan los espacios de áreas verdes y los espacios de peatones, sea la continuidad de lo que se convierta en un futuro esta calle. Nosotros estamos presentando una postulación al programa Espacios Públicos para diseñar toda la calle de Santa Teresa, de manera que la tengamos uniformada, y se ordene entonces el paso tanto de peatones, como decía posiblemente ciclovías en el futuro, y también nuestros espacios verdes. Respecto a las características de la obra que se ejecuta en Avenida Carlos Díaz, Godoy indicó que contempla circuitos peatonales con aceras de hormigón, áreas verdes con césped y árboles, luminarias antivandálicas y zona de juegos infantiles. Además, incorpora un cierre perimetral para la multisede de la Unión Comunal y un acceso de adoquines recuperados del mismo sector.